¿Quién dijo que en Lagunillas de Autlán, Jalisco, no se presenciaban buenos jaripeos? No, señores, nos hemos equivocado. Ahora, para el sábado 30 de diciembre a la Plaza de Toros, la alborada de Lagunillas de Autlán, Jalisco, le llega a un jaripeyazo de esos que quedará bien marcado para la historia. Desde Michoacán llega por primera vez al mero estado de Jalisco, Rancho Barriga de Ariel Barriga. Y de Lagunillas Michoacán a Lagunillas de Autlán, Jalisco, los Toros Transformers de Ariel Barriga. Vamos empujando la mula que va bien cargada, amigos, y porque viene puro torazo seleccionado, viene puro jinetazo bragao y aferrao. Montan dos palomillas el escuadrón jalisciense y la michoacana del comparrigo se va a nadar con todo, señores. Y si creías que eso era todo, pues no. Hay un reto de esos que dan miedo. Es una monta gran palmero estilo colimense. Ariel Barriga suelta al instructor y dice, se venga el gancito de Nayarit y que monte a mi tono. Y si le queda, yo mero le doy mil dólares, que sea lo que Dios quiera. Y para escuchar esos buenos zones jaripeyanos, que toque banda Brisa Azul de San Miguel Hidalgo, Jalisco. Y ya se escuchó bien la Brisa Azul. Busca la preventa de solo 100 pesillos en veterinaria La Grana en Autlán y delegación Lagunillas en Taquía 150. Es el sábado 30 de diciembre en Plaza de Toro La Alborada de Lagunillas de Autlán, Jalisco. Iniciamos a las 6.30 de la tarde. Por primera vez llega Rancho Barriga de Lagunillas, Michoacán, los Toros Transformers. Allá nos vemos, señores.